Hola, 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 hola Saratubers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sara y vamos a mi canal. El día de hoy les enseñaré 10 maestros súper raros. ¿Alguna vez han imaginado tener maestros súper raros? Yo una vez tuve, en realidad no. Bueno, entonces vamos a comenzar. El maestro, el maestro que te consiente con toda el alma, que eso básicamente no sucedería en este mundo. O sí, tal vez sí, pero bueno, ese maestro que te consiente y siempre están consintiendo, o sea, hasta quisieran tener ese lugar. Comencé. Bueno, alumno, buenos días. Hoy vamos a estar haciendo el trabajo de matemáticas que ustedes les dije que hicieron. Ay, ¿qué va? De todos modos el profesor, la profesora, de todos modos a mí me consiente, entonces le diré que no hice la tarea, porque bueno, mi perro en realidad se la comió. Pero bueno, creo que la maestra me va a dejar, me va a dejar hacer la tarea el próximo día. Ay, yo no hice la tarea. ¿Y ahora qué haré? Ay, no. Ay, no, 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 no. Estoy súper nerviosa. O sea, no hice la tarea, se me olvidó. Ay, qué tonta fui. Voy a ver si la hice. Ay, no. Ay, no. No la hice, no la hice. No, 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 no. No la hice. Ay, ahora que le irá a la maestra. Bueno, niños, entrérenme sus tareas, por favor, que ya las voy a calificar, por favor. Ay, profesora, fíjense que yo no la hice, porque mi perro se la comió y entonces por eso no la pude traer. Discúlpenme. Pero no dejaste tus tareas. O sea, bueno, te la voy a dejar, porque eres solo mi preferida, ¿eh? Porque siempre has hecho todas las tareas, pero no te preocupes. Esa tarea era difícil de encontrar. Entonces, te voy a dar esos 10 puntos. ¡10! Me salvé. Profesor, fíjense que a mí se me olvidó. Es que fíjense que la hice. Le prometo que la hice, pero la olvidé. Ay, Dios. Usted siempre olvida las tareas. ¿Qué le digo yo? Usted debería ser idéntica a Flores, porque fíjense que ella, ella ni sabe nada. O sea, ella dice la verdad, no como usted, que apenas sí sabe decir las cosas. ¡Váyase a sentar! Tiene cero de puntos. Tiene cero de puntos. Vea. Tiene cero de puntos. Y acá lo dice. Entonces voy a hablar con su mamá, porque usted ya me está faltando mucho, señorita, las tareas. La maestra, que siempre anda súper bonita, se arregla, se pone súper guapa. Es más, ni se imaginan cómo se miraría esa maestra. Buenos días, niños. Yo soy la nueva maestra de ustedes. Soy de inglés, así que por favor, bueno, vamos a comenzar la clase, ¿ok? Porque ustedes, porque, bueno, es que apenas hice estudiar. Entonces, por eso, no sé, hagan cualquier cosa, maquillense a las niñas, no sé. Bueno, así que... ¿Cómo se llama esa maestra? Ay, por Dios, ¿no la conoces? Ella se llama... Ella se llama Flor. O sea, es una de las maestras más populares de la escuela. ¿Por qué? ¿Ya te chipeaste con ella? No, no, ¿cómo crees? Ella es mi maestra. Bueno, ¿cómo crees? Voy a hablar con la maestra a conocerla un poquito. Maestra, si dime, ¿necesitas algún problema? Porque yo te puedo ayudar si quieres. Mira. Mira esa carita que te ve súper fea. Mira. Tengo puros maquillajes. Te verías súper guapo con ellas. O sea, o sea, las niñas ya sé que se maquillan. Pero yo soy súper guapa. Y además, siempre me han gustado solo los caballeros. No me han gustado los niños. Solo me... Además, ya me contaron sus compañeros que no me molestan. Vaya a sentarse, por favor, que soy una mujer decente, así que vayas a sentar. El profesor. O sea, la profesora que solo anda regañándote. Solo porque pedís un boli, no sé, un sacapuntas, un papel, lo que sea. Pero solo te anda regañando. Bueno, niños, saquen su cuaderno de matemáticas que vamos a estudiar mejor. Miren. Las pasaré una hoja cada uno. Jordi. Verónica, toma tu hoja. Marta. Y Carla. Y Sandra. Comiencen a trabajar. Porque si no, les pongo cero de puntos. Y o si no, no se entran al recreo ni van a comprar chucherías. Si no, van a gastarlos en sus úteres para no pedir más a sus compañeros. Y además, espero que hayan estudiado este examen. Porque este examen vale 40 puntos. Así que espero que hayan estudiado un montón. Pss, pss. Oye. Verónica. Verónica. Sí, Marta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Antes que las señoras nos caché. Mi pasas un poco el examen. Es que yo no hice la tarea. En serio. ¿Cómo las señoras nos va a cachar? Bueno, está bien. Pásame tu hoja. Bueno. Te voy a ayudar un poco. Toma este tercer resultado del programa. Toma. Gracias. Verónica. Marta. Salgan. Salgan. ¿Por qué, maestra? Yo no hice nada. Fue Marta la que me dijo que yo le diera los apuntes. Pero igual se los hice. Así que vayan al rincón. Están castigadas. Y también igual para todos. La penúltima. A veces se han dicho, preguntado o regalado. ¿Por qué nuestras maestras nos tratan como que si fuéramos basura? O sea, literal, no nos hacen caso. O sea, cuando no hacemos unas tareas y no nos portamos bien, nos ignoran. O sea, eso sería algo doloroso para nosotros, ¿verdad? Buenos días, alumnos. Así que hoy vamos a hacer, ojalá que, ojalá que hayan estudiado porque yo ya no les hablo ni les caigo bien. Así que, somos cuatro, ¿verdad? Cinco. Bueno, pasa Marta. Marta está en blanco. Está en blanco, Marta. No, 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 no. Tiene cero de puntos. A ver. Marta está en blanco. ¿Yonatan? ¿Yonatan hiciste las tareas? No, no las hice. Pero ya sé cómo voy a decirle a la niña que no me ignore con mi sonrisa fabulosa. Maestra, aquí está. Fíjese que yo no hice la tarea ni traje la hoja. Porque fíjese que yo, sí, porque mi perro se conmigo en mi trabajo. ¿Qué, qué? Cero, ya no te hablo. Vete, vete a sentar. Maestra, por favor, perdóneme. Ya no voy a volver así de eso, pero por favor, perdóneme. Ya hábleme. Niños, ¿ustedes escuchan algo? No, 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 no. Bueno. Marta cinco... No. Marta cinco... Kimberly, diez. Kimberly, fuiste la única que... Que tuviste diez, así que se lo hagas a tus padres, ¿ok? Toma. Hora de salida. Yo no te amete, ya te puedo decir. Y la última... Y la última maestra es cuando te dicen... Chamo, ya ahora te daré un coscorrón o algo así, ¿verdad? Eso, más o menos me parece así mi maestra. Pero bueno, así que comencemos porque te pueden decir, no sé, cualquier cosa mala. Buenos días, alumnos. Buenos días, maestra. Hoy vamos a estar haciendo una... Hoy traigan su tarea, por favor. Ay, no, yo no la hice. Lo bueno es que yo soy de último. Ay, qué bueno. Comenzaremos por el último hasta el primero. Empezaremos... Empezaremos con... No puede ser. ¿Por qué a mí? ¡Ah! ¡No le oí que... ¡Ah! Empezaremos con Marta. Marta, ven. Adiós, Stephanie. Adiós. Adiós, Darla. Esperaremos en el otro mundo. Adiós, amigos. Estaremos en el otro mundo. ¡Yes! Tu trabajo. Maestro, fíjese que no lo hice. ¡No lo hiciste! ¡Marca! ¡Deme eso! ¡No! 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 Eso para que entienda. Lo miraré en otro lado. Cero. Cero. Y bueno, Saratubers, estos fueron los... Cinco. Y bueno, Saratubers, estos fueron los cinco tipos de maestros. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denme un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.